No es mucho, lo que me dijo el jefe de la brigada, que eran muy pocas prendas, eran entre 4 y 5, no es nada de lo... Y la gran mayoría de las cosas le habían prendido fuego. Yo calculo que les deben haber avisado antes de que llegue la policía, porque en el momento de que llegó la brigada a hacer el allanamiento, solamente había un menor de edad en la propiedad. Eso fue lo que me informaron a mí. Yo calculo que les avisaron, dejaron prendido fuego y se fueron. Pero lo más extraño es que lo que me dijeron y lo que dijo también el señor, no recuerdo ahora el apellido, que salió en el diario 8 Buena Nota, que ellos salieron a hacer allanamientos, no salieron a detener a nadie. O sea que tenían armas ilegales en el domicilio, tenían mucha mercadería, no únicamente mía, sino de seguramente particulares que habían hecho seguro algún robo en viviendas y no se llevaron un solo detenido, nadie. La orden evidentemente era para allanar, pero para no detener, eso es lo que están diciendo las autoridades judiciales. Exacto, sí, sí, sí. También salió en todos lados que habíamos recuperado la mercadería, no recuperamos nada. La gran mayoría de las cosas no estaban. La parte de electrónicas también que se robó, la computadora y todos los objetos que no eran indumentaria, tampoco se recuperó nada. O sea que creemos que las cosas fueron repartidas, porque fue mucho lo que se llevaron. Entonces lo deben haber repartido en varios domicilios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!